Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, y mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo me ha rotado Puede vencer la semilla, y para qué llorar Pa' qué, si duele una pena, se unirá Y para qué, sufrir, pa' qué, si hacías la vida Hay que vivirla, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se unirá Y para qué, sufrir, pa' qué, si duele una pena, se unirá La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue, siempre para que no mires pa' atrás ¡Gracias! ¡Gracias, regales! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Más malas! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bcotenta! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a reír, voy a bailar